Edwin Cass guardó en secreto un terrible diagnóstico. El cantante no quería que sus fans sintieran lástima por él, y por esa razón deseaba dejar los escenarios por un tiempo. Frente a miles de personas en su reciente concierto, Edwin hizo una confesión que nadie esperaba escuchar. Él siempre se ha defendido de los rumores que giran a su alrededor. Pero esta última vez fue algo que tenía que ver con su estado de salud. En más de una ocasión, Edwin tuvo que ir al hospital de emergencia, ya que desde hace mucho tiempo él sabía que tenía una hernia hiatal. La cual, si no se atiende, puede causar muchas complicaciones. Sin embargo, él seguía haciendo su vida normal, sin importar los riesgos que eso implicaba. El cantante decidió explicar lo que le había ocurrido. A pesar de que su diagnóstico fue dado hace casi un año, él no quiso que la noticia llegara a oídos de miles hasta que estuviera completamente sano. Con una increíble fortaleza y el apoyo de su hermano, dijo cómo se sentía. La confesión de Edwin llegó en medio de una fuerte incertidumbre sobre el futuro de Grupo Firme. Desde hace unos meses, Edwin Cass aseguró que la agrupación se estaba preparando para despedirse por un tiempo. Muchos creían que esa decisión era una consecuencia de lo que Edwin había vivido los últimos años, en los que enfrentó muchas polémicas. Uno no es un santo, pero hay veces que me queman con unas p***as que ni son mías. Incluso había rumores que afirmaban un lanzamiento de Edwin como solista. La realidad es que con la difícil situación que el cantante enfrentó el último año, Edwin puso atención a las cosas que en verdad son importantes, como su propia salud. Además de poder disfrutar más a sus hijos y su familia, en redes sociales parecía que estaba viviendo su mejor momento con una lujosa vida. Pero nada de eso era real y ahora solo quiere descansar. Por otro lado, él sabe que las críticas es a su persona, como a la agrupación siempre van a existir. Al inicio todos apoyaban y admiraban a Edwin por cómo luchó por sus sueños. Grupo Firme comenzaba a romper muchas barreras en la música mexicana. Su éxito llegó a miles, pero al mismo tiempo, muchos creían que Edwin estaba manchando el nombre de la agrupación. Pero eso nunca los detuvo. Yo cuando me hice famoso, cuando empecé a pegar, yo me quise comer el mundo. A pesar de que Edwin pidió que no le tuvieran lástima por el padecimiento que enfrentó, sus fans lo admiraron aún más por seguir con su gira. Ahora entienden su decisión de tomar un descanso de los escenarios y esperan que Edwin y Grupo Firme sigan brillando como hasta ahora lo han hecho. ¿Qué te parece lo que vivió Edwin? ¿Crees que la agrupación se separe? ¿Qué te parece lo que vivió Edwin? ¿Qué te parece lo que vivió Edwin? ¿Qué te parece lo que vivió Edwin?